Música Verla llegar, virtual y verdad Después de llamarla con culpa de amante Y verla, y verla con ansia constante Palpita y palpita y corre al amante Y no importa su piel, su olor o su casa Tampoco su forma, su precio o su calle Porque ella enamora de excitante, implacable En detalle Señoras y señores Desde el sur de la ciudad de Buenos Aires Acá, presentándose Acá, con todos sus pies Que se aplauso, Quinteto, Quinteto Llega la boca, ¡Adiós! 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 ¡Gracias!